...de ilusión, de brillo y armonía y se van a contagiar. Deja que te alegres el momento diferente que se vive en la ciudad. Un momento mágico que brilla y que recuerda aquella carnaval. ¡Paparapara! ¡Yabada Batú! Centro, Dan y Pico, pica piedra por el carnaval. Pado, Pedro y Betis, firma y vino todos a cantar. Sigue, sueña y vive con mi voz y mi canción, muy dentro del corazón. Todos cantaremos, preparados, camarada y acción. Vive los colores, el sonido, el brillo, la pasión. Quiero que disfrutes, que diviertas con mi actuación. Mucho, he soñado con llegar a tu guitarra, corazones de librar. Siento, muy adentro, que mi alma se ilumina, llena de gozo, todo felicidad. Centro, Dan y Pico, pica piedra por el carnaval. Pablo, Pedro y Betis, firma y vino todos a cantar. Ríe, sueña y vive con mi voz y mi canción, muy dentro del corazón. Todos cantaremos, preparados, camarada y acción. Vive los colores, el sonido, el brillo, la pasión. Quiero, quiero que disfrutes, que diviertas con mi actuación. Mucho, he soñado con llegar a conquistar, corazones de librar. Siento, muy adentro, que mi alma se ilumina, llena de gozo, todo felicidad. ¡Vamos, Pedro! Vamos a por más arriba, vamos. Vamos a animar ese ambiente maravilloso que hay aquí esta noche. ¡Qué llenazo! ¡Hasta el palo, papi! ¡Hasta el palo, papi! ¡Hasta el palo, papi! ¡Hasta el palo, papi! Pues ya lo han oído, ya han oído el grito de los Ni Pico Ni Corto, el Yabadabadú, y han visto, por supuesto, el coche en el que todos, todos se han subido para venir hasta aquí, hasta el escenario de la Plaza de España, las 500.000 y una noches. Ese ha sido el pasacalle de los Ni Pico Ni Corto, y están dispuestos a ofrecernos su primer tema, ¿qué coño está pasando? Ya están afinando sus voces. Y su director, Juan Ramón Febles, visto en una fantasía, Ni Pico Piedra en roca dura. Escuchemos a su director. Ni Pico Ni Corto, estamos encantadísimos de estar aquí con todos ustedes en esta final de Murgas. La verdad que nos sentimos orgullosísimos de ver tanto público maravilloso, sobre todo por este lado, por allí, por todos lados. Vamos a empezar con nuestro pasacalle para todos ustedes, para nuestro público que es realmente quien hace el carnaval, todos ustedes. Sin ustedes no podríamos estar nosotros aquí esta noche. Gracias. 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 Paseando por las calles de Pozal, de una vulga cantando con alegría, fundada ya por los 73, todo es humor y buena simpatía. Cada año salimos al carnaval, y lucimos de payasos fantasía, no es mentira lo que vamos a cantar, nuestras voces se preparan día a día, día a día. Con un pago y un trombón, la ni pico se formó, aquí está bien ella, alegando el carnaval. Unas notas que escribí, tres trompetas y un canio, y de niño una vulga se formó, se formó, se formó. Se formó, se formó. Bueno, este tema se lo queremos dedicar a todos ustedes también. Este es nuestro primer tema esta noche, lleva por título ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¡Ay, gala! ¡Ay, gala! La Iglesia de la Iglesia La basura florece del Parlamento y el Boletín Banco Paña y Banesto y de la misma Guardia Civil La Cruz Roja y Fileza y algún despacho cerca a Madrid Jujes del Sindicato, la Policía es lo de aquí Todo eso está apestando a mierda fresca con perejil De nacer en España, hoy me arrepiento sin decidir Con vergüenza me definen los colores de una bandera que ondea en el país Un emblema que entre todos los de Europa nos representa por ser justos de aquí Hay que anulterados delincuentes que roban mi dinero pa' vivir Que viven siempre al margen de los jueces y algunos no llegan a presidir La rabia me hace ser así con los miserables que juegan con el porvenir De muchos currantes, manchón a la Guardia Civil Y están tan campantes, de mil en milan un millón y tarari que te vi Los millones se los maman los roldanes y a los currantes el contrato de cartón Los contratos de basura pestilente que por tres meses te buscan solución Después de cinco años estudiando, si es que tu economía te aguantó Buscas un trabajo desconsolado y usted no por tres meses te empleó Tres meses como un aprendiz, cobrando una mierda que no te llega pa' vivir Comiendo hamburguesas, no casas con llenos salir Morar una cueva y a los tres meses recibir La canta del serfini Y a la licita otra vez Y otra vez vuelta a empezar Y prepárate a pagar A la hacienda por abril Si puedes vivir es así Y si no te joderás Nadie aquí te ayudará Sálvese el que robe más Un este odio a la gente con los pisos Los de Santana, un pirocan de borde Los dineros apiciados sin trabajo Y a los canarios casi de repilón Comiendo plátanos y los tomates De algún envío que alguien no exportó Y luego está el caso de Philip Morris Canarios que por culo se le dio Adiós 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 a una vida que me ha dejado sin solución Porque unos extranjeros me lo quitaron sin dilación Adiós Una historia que me eriza los timbales, que me revienta, que no puedo aguantar Billy Mori es una empresa de extranjeros que hace unos años se vino a que instalar Y con la mano de muchos canarios se hicieron cigarrillos sin parar Canarios que se partieron el lomo forjándole el futuro sin dudar Y ahora se van a largar los hijos de puta Cuarenta años tienen ya, nadie se lo disputa Es un canario que mata, se jodan sus hijos Nosotros nos matamos ya, que se joda el personal Con el panorama del tiempo que corre, las esperanzas se me han quedado más Un gobierno corrompido que nos roba, los insumisos que no quieren dar nada La policía robando la coca, la ETA asesinando sin parar Y el pueblo gobernado por cabrones, cabrones del tipo de Luis Rota España tiene que cambiar, porque esto revienta Europa no nos va a aguantar, ahorita no se llaman La gente merece tener su vida resuelta Porque no se puede vivir sin trabajo pa' comer y comprar Un piso pa' ser un hogar que menos cojones Que la persona de verdad no duerme en cartones Una familia hay que formar, pero en condiciones Y por la noche respirar y dormir con tranquilidad Gracias, muy amables Gracias Lleno total en la Plaza de España Y los ni pico ni corto que nos han hecho un resumen De lo que ha acontecido este año Nos han enumerado los casos que en los últimos días Han ocupado primeras páginas en los periódicos nacionales e internacionales Escuchemos ahora en el escenario a su director Juan Ramón Febles Bueno, no se los voy a decir Lo van a oír con nuestras voces Lleva por título Vaya cagada de anuncios Moría cagada de anuncios Sonido 8000 Con la chola puesta, viendo los anuncios, chochos y cervezas, se divierte uno. Con uno te ríes, otro te embelezas, algunos son buenos, otros buena mierda. Los que más me gustan son los que me hacen cabrear, los que me alteran sin parar. Unos cuantos de esos son los que les voy a contar. ¡Ah! Mira qué nervios sin empezar. ¡Ah! A ver quién se me une, quien quiera pueda hacerlo, seguro más de uno tiene el mismo sentimiento. Se me ha ocurrido algo que creo que es un acierto, mira a ver si les suena y enseguida les comento. A estos mayores no sé lo que les pasa, porque no son tan limpios en la calle como en casa, como en casa, como en casa. Si te agarro el pescuezo, ten seguro, te reviento. Mañando enteradillo, malcriado, melómetro. Falta de una traquina que te sirva de carmiento, eso es lo que te daba pa' que no salgas del tiempo. A que los anima Adán Martín Menis, de esos dichos enanos le mandaba un requimiento. A ver si hace aprender que el único guarro es el que va pa'l baño y nunca me va por dentro. Saca la cachín para la patina, la derecha pa' guiar, levanta la tapa hasta el final. Por la izquierda aguantala, fíjate muchacho, atiende ya. Que te vas a equivocar, apunta pa'l centro sin dudar. Y relaja el gran pulgar, si ya terminaste, agítala. Coge un papel, se cala, lávate las manos al final, que si no se va a notar. Hace tiempo en la tele, que ya lo venimos viendo, un anuncio de cagadas, obra del ayuntamiento. El alcalde José Emilio llama a mucha gente, pero escucha atentamente que esta parte no la vio. ¡Feliz arte haga, profesor, Margarita Antonia, diseñador! Lo loco en la brada, con consultor, José Emilio alcalde, con de Santa Cruz. ¡No! ¡No! ¡Fuera, mamá! ¡Fuera, mamá! ¡Fuera, mamá! ¡Ay, qué fuerte dolor que se ha metido en la espalda! ¡Ay, chiquito, tirones, no debe ser lumbar, no puedo respirar que los dolores me matan! ¡Me parezco un robot, camino como una taca! Hoy a la noche yo me paso dando vueltas sin poder dormir. Mi mujer me bota de la cama, no me puede resistir. En el trabajito estoy sentado, siempre quietito en el ordenador. Cuando me levanto pa'l cortado, me vuelve el pisto del dolor. Si yo tuviera ese algo que me curara la alfandita, y que de noche de paso me animara la fiescita, que hace tres meses lo menos que no hago tontería, que aunque jamás se ha quedado, mi mujer ya no me mira. ¡Es que no puedo, no puedo, me da cuenta! No se preocupe, no se preocupe, esta almohada le vale a bote. Está diseñada a su cobote, y puede cruzarla hasta en su coche. No debe alarmarle este diseño de cartón, de huevos, si no le convence le podemos devolver dinero. Pruebe la almohada cervical y ya verá que bueno es lo que usted busca para poder descansar. Ya la he comprado en mala hora, me han engañado por gilipollas. Tengo la espalda, peor que antes, y ahora el cobote, no hay quien lo aguante. Si le duele a usted la espalda y no puede dormir de noche, cuente usted ovejitas calladito y sin hablar. Llame a la señora y póngase justa fugaz de pasión, pero no se compre la almohada cervical. Eso es cuento y nada más. La dos. Pataná, respeto a todo el personal, por medio de la publicidad. Don Adán Martín primero, gente bien, y luego con los niños solas insultar. José Emilio, alcalde, sí que la cago. Nunca mejor dicho, sí señor. Cuando estás comiendo por televisión, llega el alcalde y te planta un cargador. Oh, José Emilio, joder, por favor, respétame el comedor. Si te gusta la mierda enseñar, prepara una posición. De la almohada mejor no hablar, de esas ventas todas milagrosas. ¿A dónde coño vamos a llegar con esta tele pedorra? Un buen libro, un paseo, una acusión, una buena charla, un turón. Cualquier cosa preferible a escuchar, insultos, tonterías, por televisión. Un paquete de mierda con todo, amarrado un volador. Encendemos la mecha con un pósforo. Y a carajo se acabó. Gracias, muy amable. Y si en la primera canción los ni pico ni corto se metían con el paro, con los contratos basura y con el señor Roldán en compañía, en esta segunda canción nos dan un consejo, que seamos más limpios. Sí, sí, esto que sale en la tele. Los ni pico ni corto que ya se despiden. Escuchemos a su director. Los ni pico ni corto que en su primera actuación nos dedicaban una canción a nosotros, a Canal 7 del Atlántico. Esta canción me sobran tres kilos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Seguro que sí. Los ni pico ni corto, primer premio de interpretación, segundo de presentación el año pasado. Seguro que este año aspiran a conseguir o una interpretación, o bien el de presentación. Ya está bien por hoy, mañana yo dirá, vamos compañero, mueve el pulo ya, porque nos vamos, porque nos vamos, acabamos de actuar y ya mañana, me escuches, y yo estaré con ganas de cantar, será otro día, y entonces, seguro que apetece nuevamente para recolocarme en mi frat. Soy ni pico de corazón, y eso nunca podrá cambiar, siento con ni pico, vivo siempre con ni pico, tengo alma de ni pico, en mi norte la ni pico, vivo junto a la ni pico, en ni pico Santa Cruz es carnaval. Santa Cruz en carnaval. Muchas gracias, Saúl. Los ni pico ni corto que se despiden de todos nosotros, hay si les contara, si les contara, si les contara cuánta gente está aquí haciendo cola para poder entrar a ver esta final del concurso de murgas adultas de este carnaval 95. Cantidad de gente, cantidad de afición, que aplauden, aplauden, a la primera murga de esta noche, la ni pico ni corto.